Así es señores, ha llegado el momento del año, ese momento específico del año donde me vicio pero a más no poder con el Stanoff 2. Ustedes ya saben mi opinión acerca del juego, siempre ha sido positiva, ha ido evolucionando a lo largo de estos 5 años y la verdad es un auténtico juegazo y te da experiencias como pocos. Otro de mis pensamientos que me equivoqué en el video pasado fue mencionar que había una comunidad en español muy pequeña y que ese video en específico no iba a superar ni las 40.000 visitas dado el poco apoyo que tiene la comunidad en español. Pues como son las cosas, fue uno de los videos más vistos del canal en el año 2021. Así que ya estamos en pleno año 2022, han salido nuevos juegos, han salido nuevos estrenos así que mucha gente se pregunta cuál es el estado actual de Stanoff 2 en pleno año 2022. Y sí, sé que en inglés realmente se pronuncia Stanoff 2 pero bueno, aquí los nombramos como los panas. Hay que comenzar hablando de que Stanoff 2 es un juego muy popular actualmente, quizás no con la comunidad en español pero las comunidades sobre todo en Rusia y también en Brasil son de los juegos más populares de todos. Para que se hagan una idea, así como en Latinoamérica son muy populares los youtubers de Call of Duty Mobile, de PUBG Mobile o incluso de Apex Legends Mobile, pues en esos países son muy populares los youtubers de Stanoff 2. En sí, el apoyo que tiene Stanoff 2 en las redes sociales aumenta muchísimo la popularidad del juego. Quizás no es un juego de moda, no es un juego de los más jugados del universo pero mira, tiene su comunidad. A día de hoy hay muchísimos, muchísimos juegos móviles que no están de moda pero tienen su comunidad y siguen siendo excelentes juegos. Por ejemplo, en Nity Ace tenemos a Identity 5 que es un juego que a día de hoy sigue siendo jugado por muchísima gente. Quizás no es lo más popular, no es lo que los youtubers consumen ni tampoco el público en las redes sociales pero es un juego que sigue estando ahí. A nivel competitivo, Stanoff 2 me parece uno de los juegos que mejor lo representa en móvil. Quizás, como te digo, no es lo más popular, quizás un Wild Rift, quizás un Call of Duty Mobile. Son muy populares en el ámbito competitivo pero Stanoff 2 no se queda atrás. A ver, creo que ya lo he mencionado en varios videos de Stanoff 2 pero aquí depende netamente de tu habilidad. No tenemos ningún tipo de ayuda, no tenemos ningún tipo de ventaja, depende netamente de tu habilidad. Al menos para la gente novata es de pensar de que si se compra el arma más cara del juego pues van a tener la mejor ventaja de todas. Y créanme que no, depende netamente de tu habilidad, del posicionamiento del terreno que ocupes, incluso de tu apuntado. Esto es irónico pero ese apuntado que mucha gente destaca como una de las mejores cosas de Stanoff 2 fue una de las peores cosas cuando se empezó. Sí, Stanoff 2 tiene 5 años en el mercado y no siempre fue un juegazo. De ahí también nace una comunidad muy fiel, jugadores como yo que siempre terminamos regresando al juego dado que es un buen juego en sí, siempre ha ido mejorando. Stanoff 2 no es un juego que haya sido popular netamente por los youtubers, netamente por publicidad con youtubers o simplemente por hacer algún tipo de colaboración. No, simplemente evolucionando. A día de hoy si sale un juego como fue Stanoff en el 2017 es que lo tachan y no vuelve a resurgir pero de ninguna manera. En el video pasado mencioné que Stanoff 2 no suele sacar actualizaciones por demasiado tiempo y así sigue siendo lamentablemente aunque esto no depende de la vida del juego. A lo largo también de este año han sacado dos armas, estas armas no sé cuándo las sacaron porque yo como te digo no juego hace un año. Pero hay una nueva que se llama M60 que es un arma pesada y también hay una nueva metralleta o fusil de asalto que se llama M4A1. De hecho hoy mismo 23 de abril de 2022 acaba de salir un nuevo mapa que se llama Zona 5. Sí, tuvimos que esperar prácticamente unos 10 meses para que saliera un nuevo mapa pero tenemos nuevo contenido. No es wow el contenido pero mira es nuevo mapa, se puede disfrutar. Entre otros cambios pues modifican ciertas partes del mapa que sinceramente no se notan prácticamente nada, por ahí también meten algunas skins y sobre toda la cosa meten algunos eventos que algunos son muy entretenidos como el que está a día de hoy que es una carrera de francotirador. Como dije en el video pasado Stanoff 2 es un juego que no saca demasiadas actualizaciones sin embargo esto no es necesario para el juego porque en sí es divertido. El cambio nivel visual que más me gustó fue que se pueden agregar algunos complementos para las armas, algunos accesorios y también stickers. Cuando hice el video el año pasado esto recién estaba saliendo pero a día de hoy hay mucha variedad y la verdad la personalización de armas ha aumentado bastante. El modo competitivo sigue siendo bueno aunque siempre hay gente que se sale de las partidas sobre todo cuando vamos perdiendo lo cual no tiene ningún castigo realmente duro. Más allá de que tengas que esperar 15 minutos para tirar una siguiente ranked pues la gente siempre se sale. Es bastante normal en algunas partidas terminar 4 contra 5 o 4 contra 4 porque la gente simplemente se sale del juego. Al menos por mi parte en el modo competitivo tengo una pequeña queja pero no sé si solamente me pasa a mí por mala suerte o le pasa a todo el mundo. Pero en el modo competitivo no me sale más que el mapa de Sandstone, sí, solamente este mapa me sale en todas las partidas. Literalmente cuando jugué las partidas de posicionamiento, estas 10 primeras partidas que te sirven para calificarte en un rango pues me salió 9 veces seguidas el mismo mapa. Es que no me tocó otro, simplemente 9 partidas seguidas en el mismo mapa. Eso sí, a pesar de que hay mapas que tienen muchísimos años como por ejemplo el Sandstone, Provincia o también Raz o Zona 9, estos mapas siguen siendo pero buenísimos. A pesar de que el juego ya tiene 4 o 5 años, el juego sigue teniendo mapas súper entretenidos. Aunque bueno, si me pones 10 veces seguidas el mapa de Sandstone en Ranked pues empezaría a dudar un poco de esa teoría. Algo que quiero tocar en este video es la economía de Stunoff 2. Puede ser muy buena para el jugador casual que quiere simplemente conseguir una skin para su arma. De hecho yo tengo skins para todas las armas posibles pero para la gente que administra clanes puede ser un infierno. Les pongo un pequeño ejemplo, tú con una recarga de 10 dólares en Stunoff 2 te puedes conseguir skins para todas las armas. Ya ahí depende si te gusta o no la skin pero de que puedes conseguir skins para todas las armas lo puedes hacer. Ahora, si no te gustan las skins que tiene todo el mundo porque seguramente las que vayas a conseguir son las que tiene todo el mundo por defecto, pues vas a tener que sufrir bastante. El conseguir 3 skins destacables, es decir que no las tenga todo el mundo, pues te puede llegar a costar 100 dólares. O sea, tener solamente 3 skins de las destacables te puede costar muchísimo dinero. Esto sin mencionar los cuchillos que son de las cosas más caras del juego. Para que se hagan una idea, un cuchillo de los más baratitos posibles suele costar entre 610 y 630 de oro. Aproximadamente cuesta una recarga de 12 dólares. Y si quieres un cuchillo bueno, bonito y que también llame la atención a los demás jugadores, pues te puede llegar a costar entre 1500 de oro a 9000 de oro. En dinero real esto es aproximadamente entre 15 a 90 dólares. Este sistema es conocido por varios jugadores. Para el que no lo conoce, este sistema de mercado viene oficialmente del Counter Strike. Eso quiere decir que hay ciertas skins que a veces están más caras, a veces están más baratas, y hay que estar pendiente del mercado porque de repente, por ejemplo, una skin que tú poseas se puede vender en el mercado por muchísimo más que la semana pasada, por ejemplo. Al menos en mi opinión personal, el sistema de mercado de Star of 2 es simplemente intermedio. Puede ser muy bueno para la gente que no tiene mucho dinero, que no recarga absolutamente nada, porque puede vender sus armas en el mercado y conseguir oro totalmente gratis, aunque no sea mucho, y así ir consiguiendo armas a lo largo de que juega. Pero, por otra parte, si quieres skins de las mejores del juego, te tienes que gastar prácticamente un dineral. Y en el caso que quieras administrar un clan, ya de por sí tienes que pagar aproximadamente unos 5 a 10 dólares para poder abrir un clan, y si ese clan lo quieres expandir para 50 personas, porque solamente el inicial tiene 10, te suele costar una recarga de casi 35 dólares. Algo que quiero tocar muy rápidamente es el tema de los hackers. En el video pasado mencioné que hay muchísimos hackers, aunque estos los terminan baneando antes de las partidas ranked, así que sigue siendo igual, no hay ningún tipo de mejora en este aspecto. Por otra parte, un error que no estaba, por ejemplo, el año pasado, son las desconexiones del servidor. Se me desconectó un montonazo de veces, gracias a Dios, en ningún arranque, pero en las normales sí pasó. Y para finalizar este video, tengo que hablar de las skins. Como dije a lo largo de todo el video, existen skins que sobresalen de lo normal, pero existen algunas skins que son normalonas. Pues bueno, estas skins normalonas que yo le digo, pues que son las que consigue todo el mundo, son pero buenísimas, simplemente son bonitas. Así que créanme que skin que le salga, la verdad es que suele ser una skin muy bien cuidada. Algunas por ahí, por ejemplo, hay una skin muy fea de una P90 que yo tengo, que no me gusta para nada, pero la mayoría son muy bonitas. En resumen, creo que no es recomendable meterle dinero al Stun of Dots. Si te puedes permitir una pequeña recarga de oro, pues vas a poder interactuar con el mercado y conseguir varias skins, pero si ya quieres las destacables, mi recomendación es que no. Aunque bueno, si te sobra el dinero, pues haz lo que quieras, ya que con esa recarga para conseguir solamente una skin destacable, te puedes comprar 5 pases de batalla del Call of Duty Mobile, 4 del PUBG Mobile, 1 del Apex Legends Mobile y 5 del Free Fire. Y bueno gente, muchísimas gracias por llegar a este video, aquí se acaba el estado actual de Stun of Dots en pleno año 2022. En conclusión, ha sido un excelente juego a lo largo de estos años y lo sigue siendo sin problemas. Un gran saludo y nos vemos hasta la siguiente. Gracias por ver el video.